Música Bueno mi gente, ya vamos saliendo Música Ya hay volcán, ya no se nos volcamos Música Gente de Lucho Fishing, aquí estamos pescando Hermano Cristian Hermano Jonathan Mira como volviendo Ah si, si, si Y allá al fondo se ve el chorro de Chorcha Pero vean este paraíso, miren Montaña al frente Montaña allá Montaña acá Es una belleza Bellezura, decía un amigo mío Que va a sacar el ancla Estamos pescando cerca a este conjunto de rocas Vamos a buscar otra posición Y él le tirando No, 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 no El lindo, el peor barbo que salió Levantelo, levante Guau Sabecito, sabecito 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 Guau Saca los frotillados, yo no voy a meter la baile Está haciendo fuerza, está haciendo fuerza porque está viendo Bueno chicos, no tengo mucho No, así no, del lado No se quiera como vea Barbo raicero ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sócalo a Jonathan! Sigue grabando ¡Qué belleza de Pargo! ¡Qué belleza de Pargo! Ponlo para acá Ponlo para acá Miren en ellos Me sacamos este ¡Belleza de Pargo raicero! ¡Veanlo! ¡E! ¡No belleza de Pargo! ¡Guau! ¡Grabar el área John! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno mi gente seguimos pescando Aquí está mi hermano Jonathan Aquí está mi caña en el agua Cristian saluda Nuestro capitán, capitán saldaña Heredando el hen, heredando el hen Bueno yo creo que todos estamos heredando el hen Porque todo el mundo está ahí Vamos a grabar los monos Aquí estamos en el pescadero asignado Donde en su momento sacamos un pargo Y vamos a ver si vemos un monito Ellos están por ahí moviendo Seguimos pescando mi gente Aquí está Cristian Sin Tirando su carnar Está lento Vamos a grabar los monos Que era lo que quería hacer Vamos a ver Recuerden que estoy en un bote Ahí estoy apuntando a uno Estuve en un bote Él está ahí Estuve en un bote así que Es más duro Mira ahí hay otro Monos aulladores ¿Cómo es John? Dale No les da ni frío ni calor Ya están como sin ahí fresqueando Belleza 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 el lugar Acabo de pasar una lluvia Es la que va allá Es que vamos mojaditos Pero ha salido un sol Increíble El señor nos lo mandó para empaparnos Está llorando Están tirando señuelos La verdad es que me parece Que había algo aquí Yo trabajo de otro Bueno chicos Aquí estamos Pero tenemos otro pez En la línea Vamos a ver ahi todo como se comporta esa caña papá cuidado 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 no puede ser wow wow es mas grande que el otro yo lo bendigo a puto pargo hoy que señor wow kirtan saca el otro para comprobarlo para que se vea mira ¿cuál es mas grande? yo creo que ese esta mas gordo y viene cristian el capitán cristian lento que esta mi hermano jonathan con el remolque que lo vamos a sacar con el carro esta la primera vez que lo hacemos así que hay muchas cosas que vamos a mejorar pero todo excelente ni hablar de la pesca que bendición no 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 no